Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Siempre volverás una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo mejor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es mejor Pero te extraño, mi amor Nunca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor ¿Por qué a los labios al no poderte besar? Mi piel se estremecía no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la pañita, el orgullo dejarlo afuera Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la pañita, el orgullo dejarlo afuera Que tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Y suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando la rosa en tu cuerpo Provocando al amor La patria de la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cayé ¡Oh, mi pasión! ¡No, baila, baila! Toda la zona norte, vamos Arriba, arriba, arriba Sentí otra vez contigo Que tú me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como un golondrina Que abandona el nido Se vuelve húmedo Y el amor que en sueños Solo ha sido mío Mueva, mueva, mueva Estos clásicos Para todo el país Para toda pasión ¡Ángela, arriba!